¿Sabes lo que es el gigante que está a tus pies? ¿Sabes si volver con sorpresa a la cara otra vez? Y va flotando bajo y sobre espacios como el mar Dime el sueño que viaja como un pez Como un pez No me busques más Las murallas no son de verdad Si quieres ocultar Una sombra pidió libertad Y va flotando bajo y sobre espacios como el mar Y me sueño que viaja como un pez Como un pez No sabe lo que el infinito es Llévate que nunca haces otra vez Otra vez Ya ves lo que es Contemplar la ciudad de placer No sabe por qué Lo que cambia el tiempo es su piel Y va flotando bajo y sobre espacios como el mar Y me sueño que viaja como un pez Como un pez No sabe por qué 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 No sabe por qué